El presidente electo de Uruguay anuncia gabinete y gobierno de acción. A continuación ampliaremos, no se lo pierda. Continuando en el ámbito internacional para hoy, huelga de transporte cumple 12 días en Francia. Amenaza con paralizar el país en las navidades. En el ámbito nacional, debates entre legisladores comparando las caravanas del PRM, del PLD y de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo en Santo Domingo? El PRM solicita a la Junta Central Electoral revisar y ampliar la resolución que permite proselitismo a funcionarios. En el ámbito local, regional también, las noticias serán las siguientes. Realizan asalto navideño a la mañana de hoy aquí en Telenor. ¿Cómo? Bien, no se lo pierda. El Comité de Prevención y Mitigación de Desastres y Emergencias de la provincia de Duarte se reúne la mañana de hoy en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial con las autoridades para trazar todo lo concerniente al operativo de Navidad. Siembran matas de plátano por el mal estado de esta vía, señores. Esto es en el sector Los Jardines, aquí en San Francisco de Macorís. Denuncia a este hombre que ponen en libertad a un supuesto ladrón que le llevó una lavadora. Él dice que porque lo hicieron. Ahorrantes, estafados, vuelven a protestar la mañana de hoy frente a la oficina de Muné aquí en San Francisco de Macorís. ¡Oh, Dios! En tanto, una vez más, vuelven a apresar a Carlito Ia, acusado de herir una persona. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa sobre todo. El presidente electo de Uruguay anuncia gabinete y gobierno de acción. Así que el electo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, presentó su futuro gabinete de gobierno a partir del primero de marzo y prometió una gestión enfocada en la acción. ¡Veamos! No queremos llegar al primero de marzo para empezar. Nosotros pretendemos, ante el primero de marzo, tener diseñada la gran mayoría de las políticas del primer año de gobierno. Mañana empieza formalmente la transición. Mañana los distintos ministros, subsecretarios, directores generales tendrán reuniones bilaterales con los ministros actuales. Bueno, ahí están las declaraciones del nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Ya ustedes ven entonces todo listo, conformando su gabinete para que definitivamente quede posesionado en el mes de marzo del próximo año. Huelga de transporte cumple 12 días en Francia. Lo más lamentable de todo esto es que amenaza con el feriado de Navidad por allá. Podría esto optaculizar, paralizar la Navidad en Francia. Así que el pulso entre sindicatos y gobierno francés se mantiene. Y la semana se anuncia crucial con una gran jornada, una gran jornada de manifestaciones el martes. Y una pregunta en el aire. ¿La huelga de transporte paralizará al país en Navidad? Bueno, ¿qué dicen algunos usuarios? Adelante. Vivo en Air Bay. Es complicado en la mañana porque tengo que salir con dos horas de anticipación para llegar a París-Saint-Lazare. Es algo frustrante con la huelga y todo lo que está pasando, pero también tenemos que pensar en esas personas que también quieren sus pensiones. Tenemos que pensar en nosotros. Además, ellos aún quieren bloquear durante Navidad y es algo difícil para la gente, incluso para nosotros. Esperamos que vaya bien, en el sentido en que queremos tener trenes para pasar Navidad con nuestras familias. Eso es lo principal. Bueno, señores, ahí está. Miren, en el ámbito nacional, debates entre legisladores comparando a las caravanas, los mítings que se han realizado en la capital por parte del PLD, por parte del PRM y por parte de la Fuerza del Pueblo. Las actividades proselitistas que incluyen amplio despliegue publicitario, caravanas, multitudinarias, a dos meses de las elecciones, generan debates entre los diferentes partidos, que minimizan las actividades de los contrarios o acusan al oficialismo del uso de sus recursos públicos. Adelante. M. hizo su actividad tratando de competir con nosotros. Y naturalmente hubo una medición de fuerza que es la sociedad y la presa que puede valorar exactamente cómo se dio. Nosotros vestimos morado el Distrito Nacional. No, no, eso es un decir de los políticos, cuando ellos saben que van a perder y que no tienen manera de cómo ganar, entonces ellos inventan algo, se inventan para que llevarle a la sociedad otra medición. Que la marcha del PLD estaba presente en la nómina pública del país, estaban presentes los recursos del Estado y estaba la obligación que da la amenaza de cancelación para que la gente esté ahí presente. De más de 1.500 personas, algunos compañeros, después de llegar a Aswa, parece que en el camino ingirieron alguna bebida alcohólica y armaron ese problema. Pero ya en el día de ayer, todos fueron a mi casa en la mañana tempranito y pidieron excusa. Señores, el ambiente político, permítanme recordarles a todos ustedes que óptica máxima visión es la óptica número uno. Las mejores monturas en esta Navidad la tenemos nosotros. Y estamos de doble, ¿eh? En óptica máxima visión les damos su doble también por la compra de un, o mejor dicho, dos monturas totalmente gratis. ¿Cómo? ¡Ay, mi madre! Por eso es que veo que óptica máxima visión vive repleta de clientes. Entonces, llena nuestra tienda, ¿eh? Porque es la óptica que ha llegado a revolucionar. Porque es la óptica que tiene los mejores lentes, las mejores monturas, los mejores precios. Usted no tiene que ir a otro lugar que óptica. Miren, óptica máxima visión es la número uno de todo San Francisco de Macorís, calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas, solo marcas, solo prestigio. ¡Qué bien! Señores, Banca Chago es el consorcio número uno. ¡Ay! La banca que le da su suerte en esta Navidad es Banca Chago. Así que sus jugaditas háganla con confianza para que se saque la tripleta millonaria y el super palé y le pagamos al instante. Aquí en San Francisco de Macorís, en la Juan Bautista Blanco, número nueve en el sector Hermanas Mirabal, con el teléfono que aparece en su pantalla, ahí está nuestra oficina central. Sucursales por toda la ciudad y más allá, porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Señores, el PRM solicita a la Junta Central Electoral revisar y ampliar la resolución 33-19 que regula la participación de funcionarios públicos en la campaña electoral del 2020. ¡Adelante! La resolución, sin embargo, no satisface el mandato de la ley, porque hemos visto a funcionarios públicos en actividades proselitistas, en programas de televisión, en horas laborables, promoviendo al candidato oficial, a funcionarios que administran fondos públicos que son voceros permanentes, hablando de política, a ministros coordinadores de campaña que ocupan el tiempo en promoción del candidato oficial. Tales son los casos de Rubén Jiménez Bicharra, vicepresidente ejecutivo de la sede EEE, y de Francisco Javier García, ministro de Turismo. Por otra parte, continúa el abuso de recursos del Estado por parte de los funcionarios del Partido de Liberación Dominicana, como denunció la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe del pasado 18 de noviembre, en el que reveló la contratación irregular del entonces ministro de Obras Públicas, hoy candidato oficial, señor Gonzalo Castillo, de 11.500 millones de pesos en pavimentación y asfaltado previo a las primarias del PDD, así como un incremento en los gastos de publicidad y personal temporal en el Ministerio de Obras Públicas, previo al proceso de primarias en el que participó el actual candidato del PDD, en aquel momento, ministro de dicha entidad. La Junta Central Electoral, en su condición de órgano encargado de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, debe garantizar equidad entre los candidatos, evitando que se utilicen los cargos públicos para aprovechamiento político. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de Orlando Jorge Mera, dirigente del PRM en nuestro país. Bien, señor director, ¿qué le parece? Vamos a ver por aquí quienes en este momento hacen contacto con nosotros a través de nuestra plataforma del WhatsApp. Activo, como de costumbre, William Hernández nos dice por aquí, falleció anoche el hijo de la maestra Amparo, bueno, dice por aquí la unidad de egresados de la Universidad Católica Nordestana, expresa su pesar por el fallecimiento de Teddy Manuel Tejada Torres, egresado de la carrera de medicina. elevamos oraciones al Altísimo para que dé fortaleza y conformidad a sus familiares, paz a su alma. En la Escuela San Francisco, primera etapa de los Espínola, bueno, al parecer lo están velando, ¿qué? Paz a su alma de este joven caramba, estudiante de medicina o médico que ha partido, qué lamentable, qué triste. Nos unimos al dolor de sus parientes. 4560 nos envía por aquí algunas imágenes, esta postal del martes, así que gracias, feliz martes para usted también. El Conde, nuestro hermano desde Lawrence, Massachusetts, como siempre activo nuestro hermano el Conde, ahí está. Gracias, Conde, por estar en sintonía con nosotros. 3079 nos envía por aquí otra linda postal con este peluchito de Navidad. Hay un peluchito Claus, un peluchito Santa Claus, qué lindo, mírenlo ahí con su gorrito. Bien, continuamos entonces con Kelvin Burgos de este pueblo nuevo, nos envía la foto de este ángel, de este bebé. Dice por aquí, buen día Vladimir, quiero que me felicite a mi hija que acaba de nacer hoy. Chantal María, para Chantal, bienvenida a este mundo pequeña, que Dios te bendiga, mucha salud para ti, que Dios te forme como una mujer de bien, próspera. Felicidades a tus padres, qué bien. Wilton Gómez, activo como siempre, Wilton, no hay otra frase, Wilton. Fior Antigua nos dice, hola, bendiciones, hola, Fior, qué tal. Y Leonela desde la Ribera del Calle nos dice, saludo, Vlad y saludos a Cherley, a Cherley, por favor. Ah, pero para Cherley, felicidades entonces y saludo, qué bien. A la pausa comercial. Al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. En el día de hoy, el, la UAS y su coro, como ya ha sido una costumbre, vino y asaltó a Telenor, eh, con Villancisco de Navidad, con un compartir. Ellos llegaron hasta Telenor, hacia la gerencia, hacia el lobby, hacia las áreas, en los programas llegaron también. Y ahí está, encabezado por el director Miguel Medina, la subdirección. Y los jóvenes, encabezado por el DACO, Ari, eh, mírenlo ahí. Alegría para las instituciones. Qué lindo, esta es la Navidad, esto es lo que le hemos dicho. Hay que compartir esos villanciscos navideños, la alegría, qué bien, lo que adorna la Navidad. Y ellos llegaron hoy hacia Telenor para traernos la alegría, eh, que caracteriza a la Navidad. Así que ahí está. Caramba, señor director, tenemos audio de eso. Podemos ponerle un poquito de audio. Vamos a escuchar un poco entonces. Adelante. Vamos a escuchar un poco entonces. Vamos a escuchar un poco entonces. ¡Gracias! Música La Navidad arranca con la Navidad con el menor. Gracias a nuestra querida mamá de la Universidad de Santa María, recito San Francisco, a su director Miguel Medina, que todo este equipo de hombres y mujeres, que hay otros años en un día del mes de diciembre para hacernos este alinaldo, para hacer sentir el sabor, el calor y el olor de Navidad. Qué bueno que podamos recibirlo aquí, que nuestro personal pueda disfrutar de este encuentro temprano y que a través de estas cámaras pueda llegar a todo el público. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí está, señores. ¡Esa es la Navidad! ¡Qué época más linda, eh! Y es lo que le decía el compartir. Pero qué cortita es la Navidad. Pero vamos a llevar ese espíritu de la Navidad siempre por dentro. A propósito de Navidad, miren, el Comité de Emergencia, de Prevención y de Mitigación de la Provincia de Duarte se reúne la mañana de hoy en el Salón de Acto de la Gobernación Provincial que encabeza Luis Núñez Pantaleón para, o Luis Núñez Pantaleón, o Luis Núñez, ¿eh? Luis Núñez para trazar las pautas a seguir de prevención durante las festividades tanto de Nochebuena como de Navidad. Vamos a ver parte entonces de lo que ocurrió en esa actividad en el día de hoy. ¡Adelante! Es decir que estaremos pendientes en todo el proceso de lo que pase en la Provincia de Duarte. Tenemos un equipo, un equipo de funcionarios, ¿me entiendes?, entregados que sabemos que lo van a hacer con toda la interesa y que estas Navidad van a ser los más felices porque vamos a evitar la mayor cantidad de accidentes que sean posibles. Empleando el personal del Ejército de República Dominicana en las actividades de seguridad y prevención se van a hacer en esta provincia. estaremos trabajando junto a la Policía, a la Defensa Civil, DGC, y cualquier institución que necesite nuestro servicio. Contamos con un gran contingente que está trabajando a tiempo completo para garantizar lo que nos corresponde, que es la seguridad vial y el asuntito de los accidentes de tránsito. Coordinamos en lo que es toda la autopista con la Comipol y las demás unidades para también hacernos cargo de ellos. Y estamos dispuestos a la Policía Nacional a dar todo el apoyo posible con la cantidad de hombres que sea necesario para que esta Navidad y este operativo, Navidad segura, por la vida, pase lo más tranquila posible. A ver de qué manera fortalecemos la seguridad del hospital. Fundamentalmente días críticos, 24 hacia el 25, todo el 25, hasta ya la madrugada del 26, porque son los días más críticos donde llegan más pacientes frutos de accidentes, frutos de ingesta de bebidas alcohólicas, quemaduras por fuegos artificiales. Entonces le pedimos a nuestro general, a la Policía, para que tome en cuenta en esa parte y otros lugares que hay en San Francisco que son un poquito tediosos en horas de la mañana. Eso es el día primero. O sea que se debe tener un poquito de control porque hemos visto gran cantidad de heridos, de armas blancas que salen de ese lugar y a veces ha sido tedioso. Hemos tenido que usar camionetas para trasladar personas al hospital por la cantidad rápida que se... por el enfrentamiento que se dan allí. Ahí está, señores. Ojalá y que todo transcurra en tranquilidad durante estas fiestas tanto de Nochebuena como de Navidad. Miren, vamos a ver, están denunciando mal estado en las calles del sector Los Jardines aquí en San Francisco de Macorís e incluso ellos por allá han sembrado algunas matas de plátano en las vías porque ellos dicen que están intransitables y como forma de protesta ellos en el sector Los Jardines han querido expresar su descontento de esa manera. Así que ahí está, debido a las lluvias que han estado cayendo sobre nuestra ciudad y otros sectores, las calles encuentran intransitables en este sector. ¡Ay, mi madre! Son callejones, ¿eh? Y que en algún momento se le construyó aceras y con tenis. ¡Wow! ¡Veamos! Bueno, la situación que tenemos es como ya usted puede ver que por aquí estamos intransitablemente, por aquí tenemos miles de años con las calles que no hay aceras ni con tenis, la calle toda llena de escombros, llena de basura, llena de hierba y totalmente están destruidas. No hayamos que hacer, estamos volviéndonos locos por aquí porque las autoridades competentes se han olvidado de nosotros los pobres. Los de ellos nada más arreglar por la capital y en los centros de los pueblos donde está todo arreglado. Ellos desbaratan para volver a arreglar pero no saben, no saben decir vamos a ir donde los pobres a ver lo que están necesitando y la calle que hay que hay que arreglar. Ya nosotros estamos huitos y cansados con el gobierno de Danilo Medina porque Danilo Medina lo que tiene es una costumbre aquí de comprarle la dignidad, de robarle la dignidad a los hombres dominicanos por una caballapa entonces ponerlos a sufrir cuatro años. Entonces ya yo creo que ya tú no estás harto con este gobierno. Nosotros estamos desesperados no hayamos que hacer estamos viudos y sin nadie. Vengan a arreglar la calle porque estamos olvidados de todo y estamos sufriendo grandemente. Ya usted sabe cómo es que están las cosas ahora mismo no puede uno ni salir para parte. Un gusto coger esa calle ahí que eso da pena eso da pena da lástima. Aquí están las declaraciones debido al mal estado que presentan esas vías por allá en el sector Los Jardines aquí en San Francisco de Macorís. Al WhatsApp señor director el 7097 nos dice buenas tardes le hablo para saludarle y pedirle a Dios que en esta Navidad Dios siempre cuida y proteca de su persona ya que su don de gente lo convierte en un ser humano muy especial. Bendiciones para usted y los suyos que tenga un feliz resto de la tarde se le quiere mucho de este lado amén gracias bendiciones a sus órdenes 3079 dice por aquí buenas tardes Vlad y bendiciones para usted es Mari de Jesús que bien le gusta el peluche si está bonito Mari el peluche house Santa ah no el peluche Klaus así es un peluche Klaus bien 2439 nos envía esa fotografía buenas Vlad y felicítame con mucho amor a mi esposa Estefanía Pérez que cumpla muchos años felicidades para Estefanía que Dios bendiga que bien bendiciones vámonos a la pausa comercial el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa estamos en vivo por este canal 8 de Teleoperadora del Nordeste Telenor señor director colóqueme unas fotografías que tengo por aquí diciembre es un día especial para nosotros pues hay muchas fechas que conmemoramos en este mes en lo personal conmemoramos nuestro cumpleaños conmemoramos el cumpleaños de nuestro primogénito nuestro primer niño Edgar y conmemoramos también un año más de unión matrimonial justamente en el día de hoy conmemoramos un año más de unión matrimonial con nuestra amada y querida esposa y de almisaria aquí en verdad le deseo todo lo lindo todos los buenos deseos en el día de hoy hoy arribamos ya a nuestros nueve años de unión matrimonial ahí está wow nueve años hace de esto un poquito más joven hay nueve años y en el día de hoy nosotros queremos verdad externarle un poquito más ya actuales esta fotografía de algunos momentos que hemos de muchos que hemos compartido bueno este es uno de los más recientes esta fue en la fiesta de Telenor que bien ahí está Hidalmi quien justamente se encuentra en estado de embarazo un niño más también que viene para llenarnos más de alegría y completar nuestra familia así que mi amor felicidades en este aniversario de nuestra unión matrimonial en el día de hoy que bien felicidades espero que la pasemos bien y que esta relación cada día más se consolide se ponga más sólida por bien de nuestra familia que bien te quiero mucho te amo felicidades miren continuando entonces con las noticias en el ámbito local regional vamos a ver esta información denuncian ponen en libertad un supuesto ladrón de una lavadora este hombre días atrás denunció que un supuesto ladrón llegó hasta su casa y le robó la lavadora incluso los videos estaban por ahí y él dice que lo han puesto en libertad y que pasó ahí entonces adelante el sábado yo fui víctima de un robo de un delincuente en el sector San Martín y tengo dando viaje aquí desde el sábado supuestamente ya el delincuente lo soltaron dando viaje ni lo someten ni una cosa ni la otra la fiscalía me dice que vaya a reclamarle a la policía lo he hecho sin embargo estoy aquí desde el sábado ni me entregan la lavadora y ya el delincuente anda en la calle lo que yo exigía ya era que lo sometieran a la justicia y ya el delincuente está en la calle ¿qué voy a hacer? ya ellos lo que tienen que hacer es entregarme la lavadora porque si ya lo soltaron el delincuente por eso era que él no quería matarlo por eso mismo claro que lo conozco de vista oh Dios ahí está miren hoy una vez más los estafados los engañados los que les robaron su dinero si se los robaron porque ¿qué tiempo hace de esto? y todavía no hay una respuesta contundente para ellos y se ha quedado en palabra todas esas personas que hay ahí ese poquito porque son mucho más han sido personas que desde muy temprana edad y de sus padres también han ahorrado han trabajado y depositaron su confianza en MUNE SRL para ahorrar su dinero le han robado lo han estafado y no le quieren devolver sus cheles hoy una vez más protestaron le llamaron la policía le llevaron la policía para intimidarlo de por Dios ni por lo de ellos pueden protestar ahora reclamarlo porque le han robado le han robado de por Dios ajá y se van a quedar con los cheles de esa gente con su dinero de tanto esfuerzo vamos a ver esto adelante mira hoy vinimos este pequeño grupo de personas aquí a esta compañía esta oficina de MUNE para exigirle a este supuesto gerente que tienen aquí que llame a aquellos los ejecutivos de Santo Domingo y nos dan una explicación porque esta gente se han ido a una ley que yo le digo la ley de la impunidad porque esto es jugar al tiempo mira como ya nosotros no podíamos pasar vamos a pasar esta navidad por culpa de esta gente que han hecho un crimen aquí en San Francisco de Macorís con el dinero de muchos ahorrantes con la forma robándole la forma de vida de vida y el futuro de muchos ciudadanos aquí en San Francisco de Macorís todos sus años como decía su vida su futuro tantos años de trabajo y entonces y ellos qué va a pasar porque ellos necesitan ese dinero todos necesitamos para esta época del año y permanentemente también es tener dinero para nuestro sustento y a ellos se lo han quitado se lo han arrebatado confiaron depositaron su confianza ahí y hay un grupito que se los robó wow increíble lo que ha sucedido por allá de por Dios miren vuelven a apresar a Carlito y a así que Carlito está acusado de herir a una persona se encontraba en libertad pero una vez más ahí está detenido Carlito que dice Carlito y a en esta ocasión adelante esperándome ahí en la puertadeza ahí me salió un viaje tú ahí yo no sé supuestamente dije que yo le di un tío a un muchacho pero la mamá hice un resentimiento ahí no sé entonces ¿qué tiene que decir? yo no sé nada de eso las declaraciones de Carlito y a ya ustedes ven lo que dice miren desde osto nos llega a través de nuestro corresponsal Pedro José Tifa una protesta por allá de unos campesinos sin tierra quienes están protestando en contra de un de un propietario de unos terrenos por allá así que vamos a ver señor director cuando si tenemos lista las imágenes que nos envía nuestro corresponsal Pedro José Tifa desde el municipio de Hostos con esta manifestación llevada a cabo por esos campesinos la mañana de hoy en dicho municipio protestando reclamando repito contra un propietario por allá un terrateniente en el municipio de Hostos así que vamos a ver entonces el momento en que ocurre esta manifestación por parte de estos campesinos en el municipio de Hostos miren permítanme están listas señor director ahí está la manifestación vamos a ver entonces que es lo que ocurrió por allá si le podemos dar audio señor director y ver entonces el por qué esta manifestación por parte de estos campesinos desde el principio señor director para ver porque ellos plantean cuál es la situación por allá qué es lo que está pasando imágenes vemos por ahí algunas matas eso es aullama creo verdad si eso es aullama es una parcela algunos juegos de cámaras ahí de nuestro corresponsal Tifa pues ha sido con prácticamente una imagen cruda que nos llega de último minuto de esta manifestación por allá en el municipio de Hostos miren es lo que nuestro señor director la tenemos ya lista vamos a ver entonces el abuso quiso aquí el abuso quiso aquí la situación que tenemos aquí en el día de hoy si fíjate estamos aquí en apoyo y en repudio a un acto criminal que se le ha hecho a unas a unos trabajadores aquí en estos terrenos como tú puedes ver en las imágenes uno cultivo ya en proceso de cosecha y mira el daño que se le ha hecho estamos en repudio a eso y en repudio a estos trabajadores que entendemos que se le ha hecho un daño un acto criminal que el que lo hizo tiene que pagar en qué consiste el daño mira el daño consiste en unos sembradillos como tú puedes observar yuca plátano aullama habichuela entre otros aquí tenemos los trabajadores bueno caramba no tenemos tiempo para más seguiremos dándole continuidad a esta información en lo adelante para ver definitivamente de qué se trata cuál fue el daño que les hicieron a ese a su siembra en esta ocasión de aullamas en hostos gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo